Sobre todo exaltado que estás Las rellas que adoran los ángeles Y cantan de sus actividades Las naciones de Nara Que usó y anulaban Duraban el mar y el mar Se despece la selva Con la luz de tu gloria Mieres yo de los cielos Digno de recibir el dolor Salve el Señor Salve el Señor Mieres yo de los cielos 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 Eres don de los cielos y donde recibir el honor. Solo bendito Señor. Adoramos y te bendecimos en un contorno en tu corazón. Porque tú eres bueno y tú eres grande. Aleluya, gracias Señor. ¿Cuántos adoran al Señor, hermano? ¿Cuántos creen que la gloria es del Señor?